Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, más arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, más arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con H, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, 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 cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Y si esa mujer fuera para mí Dímelo, baby, perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, más arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con H, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, boom, bye Tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú quieres pensar, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boom, boom, bye Retirando las bocinas del seguro Tiro de garita que ya el disco duro Pulpo y rome Que me esta diga no se soma Dura, dura, dura Blast Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Vi si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Que esta dura mas arriba porque tu te ves bien Tatura, mamatita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo como es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tu eres la maquina, la maquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tu me traes lo Buenos Aires Esta poderosa, media escandalosa Habra muchas mujeres, pero tu eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estas hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Tatura, dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tu te ves bien Tatura, mamatita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo como es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Me gusta como mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tu te llamas de donde tu eres Dame el numero pa' entrar contigo en este taller Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque 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 Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenia que decir Que esta dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tu te ves bien Que esta dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Que esta dura, dímelo, ponla que esta dura Yo te doy un veinte de diez Que esta dura, dura, dura Tu tienes el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, boom, bye Que tu tienes el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, boom, bye Que tu tienes el sal, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tu tienes el sal, otra como tu mami no hay